¿Qué le dijeron? Ya me contaba venir de casa ¿Quién le dijo eso? Mandar a la gente Así le dijeron Sí Vamos a ver Aquí están los albañiles trabajando ya la fosa séptica Ahorita la vamos a mostrar Que es para la letrina de doña Floridalma La casita todavía le falta mucho Ponerle piso cerámico Le falta poner un resalte aquí Que el albañil se le olvidó ponerlo Falta puertas y ventanas Si alguien nos quiere ayudar No tenemos presupuesto para eso Para las dos puertas y las dos ventanas El piso sí ya lo traje yo Ahí está Mirad ¿Cómo se siente con la casona? ¿Está bien? Sí Mirad El quiere hacer Para hacer una ranchita Aparte No No El rancho Para poner una cosita Aparte Eso que lo haga don Apolinario Yo le voy a dejar dicho Sí Ajá ¿Está bien? Apolinario fue un montaje al cerro Y es contigo ¿Ves? Por eso Pero ahí voy a hablar yo con él después Ah Bye Bueno Sí Necesita venir mi casa Aquí está Eso acaban de pintar Ahí se va a secar Nos falta poner todavía el piso cerámico aquí Estas son las ventanas Me gusta su casa Sí Me gusta Yo Sí Me gusta Antes Sufrir Antes Ajá Sufrí mucho Ajá Madera Así Sufrí mucho Antes A veces Comió A veces Comió A veces No Yo comía Antes ¿Dónde van a cocinar? No comían nada Antes Sí Ahora guárchame ¿Dónde van a cocinar? Muéstrame aquí Aquí sí van a cocinar Aquí Aquí van a cocinar Aquí sí Bueno aquí si se dan cuenta A como estaba antes Como lo están viendo ahorita Ajá Así era la cocina antes de doña Floridalma Pero hoy Pues ya estamos aquí Esta va a ser su cocina Aquí va a haber un comedor Si alguien quiere patrocinar el comedor También Y la platera ¿Quiere comedor? ¿Quiere comedor? Aquí ve Para Ya ves ¿Cómo se llama? De De Estupo De plancha aquí Mesa aquí Ve Mesa aquí Estupo aquí Yo la plancha aquí Voy a poner aquí Mesa para el comedor ¿Sí? Ah bueno Sí ¿Y Victoria? Ahí está Está contenta Está chiviadita Victoria Vamos a ver si se le da ¿Y Juanito? La de Salvador Salvador es Sí Es Santiago Se me volvió Santiago Ahí está Santiago Ahí está Muy bien Vamos a seguir viendo La construcción Ajá Bueno aquí está Aquí estamos haciendo la fosa séptica Este es el espacio que teníamos No hay de otra ¿Cuántos metros aquí amigo? Aquí Pues ahorita abajo Sí Vamos con una sesenta No creo más ya Unos sesenta ahí se Ah tal vez Son tres metros los que vamos a Sí Son tres metros Aquí le vamos a hacer su bañito Aquí está Doña Floridalma con su traje típico nuevo ¿Es nuevo su traje típico Doña Floridalma? ¿Ah? ¿Es nuevo su corte? Es la gente Vení a interpretar aquí Para regalar la gente Mi corte Mi blusa ¿Le vinieron a regalar? Sí Ahora sí tiene buenos cortes ¿Verdad? Ajá A esta vez Ah eso sobró Sí ¿Y eso por qué compran tanto? A ver No me imagino Este 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 Llegar Los mitad Ahorita vamos a Ahorita vamos a Ahorita vamos a Mejor de Meta 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 Mida Sí Ahí está No voy a comprar mucho Tú ¿Vamos a ver qué más? Solo este ¿Y el día dónde sale? Bueno Doña Floridalma Para los que no saben Ella está Bueno Le prestaron esta casita Ajá Es prestada Nada más Aquí está su estufa de leña Ya le trajimos los tubos Doña Floridalma ¿Ya? Ya se los trajimos Ya se los trajimos Ya se los trajimos Y aquí está Y aquí está Pues nadie está Ahorita aquí Ah el hielo El que está allá arriba Sí Sí pues aquí está el hielo Bueno Dejame Meta Mida No No va Va a servir para otra obra Para otra obra Para otra obra Ajá 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 Pensé que yo Llego 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 Meta Mida No ¿Qué más? ¿Soles? Bueno, ¿le han traído víveres? ¿Ah? ¿Le han traído víveres? ¿Soles? No, víveres Comida La gente Las personas ¿Le han traído? Ya no mucho antes Ya no mucho Yo le traje más Ahorita vamos a Ponerlo aquí ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien Bueno, aquí están los víveres Don Wilfredo Valdemar le mandó esto Hay huevos Hay leche Y más de lo que le hemos entregado Aparte de chocolate Trajimos De diferente ahora Entonces También trajimos Pastas y todo Y esto estaba La verdad En 400 quetzales Él ya lo había mandado Anteriormente Dejamos que acabara Sus víveres Anteriores Que le hemos traído Y aquí está Doña Floridana ¿Está contenta? Sí Muy bien Don Wilfredo Le mandó esto Ah Está bien Sí, pues Mucha vida Está bien Aquí Está Sí, es que Él está viendo En el teléfono Le está viendo Ah, va Sí, pues Y todo 400 400 Gracias, pues Mandó esto Está bueno Ajá Gracias Ayuda Yo ahí Vivo aquí Ajá Ya me Para hacer Casa Todo Ya Solo 8 días Ya está Mi casa Ya merece Mi casa Está bueno Ajá Toda Toda Mi cosita Mantar Te sea Gracias Vale, muy bien Bueno, aparte de eso También gracias a la panadería Reyes Le mandaron estos panitos A ellos Ahí se los come Y le da a los niños A los niños Para que el santiaguito Se ponga así Gordito Ajá ¿Te gusta el pan, santiaguito? Y también trajimos lechita Para la nena chiquita ¿Está bien? Ajá Florín Ahí estamos Va a cocinar Sí Esta es la planchita Ajá Esta es la planchita Abramos aquí Para que el humo se vaya Le gusta su planchita Sí Aquí ya le trajimos los tubos Que hacían falta Ya está saliendo el humo Allá, mire Ya Ya, ya, ya Pero tiene que abrir aquí Creo yo Porque si no Así Sí Vale Va a ser Huevo duro Huevo duro Va a ser Del morzo Ajá De los que le trajimos hoy ¿Verdad? Ajá Muy bien Sí Sí Buenas tardes Buenas tardes Ya vinos Ya venimos Mira su mansión ¿Qué le parece? Ahí vivo yo aquí Ah, está bonito Sí Está chulo Sí Esa es una bendición de Dios Sí Esa es una bendición de Dios Y gracias a don Eric Sí Porque él es una gran persona Lo chulo conmigo Y es con palmera Sí Sí Y a palmera Y siento salud Y cabrón Y luchado Y dice para mí Flor Va a ser Dios Sufrí mucho Andes Es una bendición de Dios Y dice el palmero Mira Flor Vamos con luchas Está buena Mira mi casa Está bonita Es una bendición de Dios Sí Es una bendición de Dios Dios le tocó su corazón A las personas Sí Hicieron posible el proyecto Y estamos con el hecho De echarle la mano ahí Para bajar el producto Gracias Gracias a las personas Que ya colaboraron Gracias Son lágrimas Doña Florinda Sí, gracias De alegría Sí Son llorantes Sí Gracias Pero tú Ustedes Pero tú Ustedes No con la lucha Entonces Mira El video Gracias También El man De todos Como decía El man Todo Estás Nido Gracias Te mandaste Ayuda Gracias Dios Bendice Con usted Todo Tocó su corazón Sí Gracias A las personas Aquí estamos Hijos de Doña Mauridalma Cuatro El otro Es mi sobrino Trajimos ya Una platera Quiero aclarar La platera No la hemos pagado Todavía La debemos Vale Creo que El muchacho Me dijo Mil cincuenta Porque ahora Todo es facturado También viene El comedor Con sus seis Sillas Vale Mil trescientos Total que creo Que es Dos mil Trescientos Cincuenta Por todo Ahora Aquí viene Podemos sacar El piso Una muestra Aquí está El pegamento Para el piso Cerámico Esto viene Gracias al patrocinio Del gigante El azulejo Ellos nos están Patrocinando El piso El pegamento La sisa Las crucetas Y también Queremos aclarar Que también El flete Lo debemos Este es el piso Cerámico Que viene Saquemos una pieza Tenemos una Aquí está No hay un trapito Ahí para limpiar Esto Amigo ¿No tienes un trapito Para limpiar esto? Solo para mostrarlo Bien que está Humido Y el piso Antidilizante Lo tiene ahí Ahí está El piso Cerámico El comedor Las sillas Y la platera Para doña Floridal Mira Le traje su platera Para guardar Sus trastos Gracias Gracias Si ves Muy bien Aquí nos van a mostrar El piso Ahí está El piso Cerámico Para doña Floridal Gracias Al patrocinio El gigante La azuleza Ahí lo limpia Cuando usted Trapear la casita ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno entonces Démosle esto Ah bueno Esto No pero después Este ya no lo va a tomar El video No ya no Ahí está Ahí está Vamos a bajar Todo Démosle el plano Nos vamos a asociar Ah no teníamos Aquí los Los albañiles Se fueron a mochar Trabajamos la rampa Y bajamos De una de esta Porque si no Todo uno Se va a chingar Es que Estación Es que se van a la chingar Entonces De en Miami A mochila automátil Laión Todos Ano con escuché, pues es flor, son sus ricos, pero les da la mano y a ver que es mi cuñado. ¿Qué dijo? Habla mucho, toda la gente habla aquí. ¿Qué hablan? Habla en la boca, escuché ayer, antier, ayer, pues es flor, hay otra compañera aquí, se llama Romeo Jibo, el tabón de la noche, mi papá está tirando en el viejero encima de la casa, pues es flor, es rico, yo tengo un montón de cosas la gente aquí, sí, siento mucho. Pero solo va a ser un tiempo, tiene que tener paciencia, porque la gente habla, pero es un poquito aguante y primero Dios en el nombre de Dios no le va a pasar nada. Dios, el sol, el termino. Le tiene que pedir mucho a Dios, está bien que hay siempre un poquito de envidia de las personas. Y a veces la gente habla, pues, a veces habla la gente. Sí, pues ayúdenle a bajar a Santiago, ahí va Santiago. Deje, 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 esos son pequeños. Son cizas. Este Santiago es pilas. Ahí va, pues, Santiago. Santiago a su nueva casita, aquí falta mucho todavía poner piso, faltan las puertas y ventanas. Eso Santiago, vamos Santiago. Mira Santiago, y Victoria también, ahí va. Puerto Martín. Así dice, lo que dice la gente, un día, ¿viste, voy a matar una casa? Un día y la noche, dice. Dice la gente, aquí mismo, un día voy a verla, voy a matar una vez la casa. ¿Van a matar la casa? Ajá, no, yo pues quiero ir para matar. ¿La quieren matar así? Sí, se llama Romeo Jiva Angel, que también, aquí viven, ajá, por medio de la casa. No se les acerque mucho, está bien, y tengo cuidado con eso, no va a pasar eso, pero es la cólera, no sé, por alguna envidia, me imagino. Sí, es verdad. Tenga cuidado también, usted no se está metiendo problemas. No, pues no me gusta, no tiene problemas, a la gente, mejor deja, digo yo. Sí, ya que lo hicieron esto, eh. Sí. No, pues se puede usar, se puede usar. Sí, no, de que sí, pero el tío los está jalando. Sí, es que ellos no saben. Ay, está, es un pires. Sí, es que eso pesa más. No, no, doña Floridama, no va a cargar usted por una niña. Amba. Y después de mí que... Bueno, ahorita ya están viniendo los albañiles, fueron a almorzar. ¿Qué hubo de almuerzo? Ahí Aguacatío con pojito. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Ah? ¿Por qué no me dijiste? ¿Me hubieras invitado? Cabal. Saludos. Saludos. Ahí está Miguel Brito, le encargaba la obra acá. Entonces, ya viene el material para pegar el piso. Doña Floridama. Sí. ¿Cuántos años tiene la nena? Yo tiene dos años. Dos años. ¿Todavía no puede caminar? Ya cumplí, ya. Ya cumplí dos años. Sí. Ha querido matar puertas. Ahorita acabo de hablar con la persona. ¿Es posible que el sábado? El sábado se morra. Amba. Ahorita acabo de hablar con la persona. Se mira bien el teléfono. ¿Me gusta? Vamos a ver el teléfono. Gracias, andá aquí. Se mira bien. ¿Llévate ese aquí? Ah, yo creo que el piso. ¿Te he hecho acá? ¿Cuánto? Dame dos. Espérate. Y uno parado. Es hombre de galletudo. Hombres así ya no se consiguen. Solo Santiago. Eso. Llévalo. Llévalo. Sí, el joven. Andá, rey otro. Vamos a ver cómo Santiago es galletudo. Sí, ya es tipo. Tipo, Santiago. Tipo, ¿no? Sí. Santiago es pila. Está bajando su cielo. ¿Qué? Es Santiago. Tienes miedo. ¿Qué le falta? ¿No tiene nada para inaugurar la casa? Nada, nada, nada. ¿Está preocupada usted por eso? ¿Ah? ¿Está preocupada por eso? Ah, no tengo piso para comprar maíz, carne, todo eso. Nosotros nos vamos a encargar, vamos a pedirle aquí a las personas que nos están viendo que nos ayuden para inaugurar la casita y también que nos ayuden porque no hemos pagado ni el comedor ni la platera, vale $2,350 las dos juntas y también debemos el flete, no me ha dicho cuánto es el fletero pero lo debemos y todavía nos falta pagar manos de obra y nos falta hacer la letrina, nos falta hacer la letrina, solo quiero aclararles a las personas del área urbana. En el área urbana nosotros estamos acostumbrados que el sanitario vaya de este lado pegado a los dormitorios, aquí no, son letrinas que están alejadas, un poquito del sanitario, son fosas de un hundimiento de 3 metros, 4 metros, entonces aquí lo estamos haciendo nosotros ahorita, por aquí. No te podíamos en otro lado porque no tiene mucho terreno el señor o la señora, entonces así es como se hace aquí. Y también va a estar pendiente un baño, ellos le llaman chuja aquí, no es una regadera normal como la que ustedes conocen. Pero eso ya le vamos a pirar a un napolinario que ojalá que algún día él lo haga, porque los niños actualmente se van a bañar a otro lado y no nos alcanzan los recursos, créanme, para terminar la casa así completa con chuja y todo, y también no sé si haya espacio, tendría que ser de este lado tal vez, pero eso va a ser lo que va a quedar pendiente. Pero la letrina sí la terminamos, la que está acá, esta sí la terminamos, es normal que en el área rural usted camine cierta distancia para hacer su necesidad fisiológica, eso es normal, sé que parece extraño, pero todas las casas aquí así lo tienen, todas estas casas así lo tienen, y por qué, porque son, bueno no sé como dicen, letrinas, pero no tienen sifón, entonces el olor está así a la intemperie, no tiene un sifón que atrape el olor, entonces sí tiene que ser un poquito alejado de la casita. Este piso no es el que se va para el cerámico, sino que es una pestaña que va alrededor de las ventanas, es un resalte, ahí está la platera. Esto es para guardar sus platos. ¿Está contenta? Sí, está contenta. Cuidado. Sí, está contenta. ¿Deには mucho? ¿Le gusta? Sí, 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 sí. Se ve bien. ¿La posada? ¿Tiene una foto? ¿El hotel ya está? Ya está. Sí. ¿Le gusta? ¿Quieres tomar la foto? Mejor Los niñitos ahí a la mano Pásenle Ahí está, doña Flora Ahí está, ya está la foto ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Estás listo? ¡YA! ¿Qué? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? 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 ¿Cómo ya está? ¿Vale? 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 Aquí está la planchita Doña Floridama ya había hecho sus huevitos Chocolate Frijol Levanta ahí Van a comer ahorita con los niños Victoria Victoria Ya va bien Siempre hay que tener limpio esto No, no, no lo meta Sáquelo, no saque el huevo No, ahora déjalo ahí Sáquelo No, el que estaba pelando a ese Yo le decía que siempre hay que tener limpio esto Este caso No, ahorita ya no Le vamos a dejar dicho a Doña Floridama que siempre tiene que tener agua limpia acá porque si no, ahí está con casos diferentes eso, ahí está es mejor así bueno, si no la cocina pues ya le vamos a enseñar mejor cómo hacer las cosas imagínense cómo cocinaba ahí antes está mejor, miren, más limpio si usted no cocina limpio los niños se pueden enfermar por eso tiene que procurar que siempre sea agua limpia ajá, ¿así ves? sí si se recordarán ustedes en videos anteriores también había mucha mosca entonces ya ahorita no hay tanto ¿esto de quién es? es de Santiago del mero macho ¿te la vas de la mano en Santiago? no me mando esta agua ay Dios cómo es que esta agua está sucia ¿me traes agua limpia? ah bueno más Santiago no, esa está sucia Santiago dale, lavatela bien eso bueno Santiago te vengo a ver después buen provecho historia bueno, bueno, bueno